Hay mucha expectación en el Vaticano tras la primera noche del Papa Francisco ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Le descubrieron una infección respiratoria. Sin embargo, fuentes del hospital han asegurado que ha pasado una buena noche. El Papa Francisco tiene 86 años, por lo que cualquier intervención es algo delicado. Hay que recordar que de joven le extirparon parte del pulmón y en los últimos días ha causado problemas para respirar. Por este motivo ingresó en la tarde de ayer en la Clínica Gemelli para verificar su estado de salud. Fue en este mismo centro médico en el que se le realizó una intervención para extirpar parte del colon hace dos años. Ahí tuvo que permanecer durante 10 días. La situación médica del Papa ha causado sorpresa, ya que antes de ingresar en la Clínica Gemelli mantuvo una audiencia general con los fieles. Ahí manifestó su preocupación por las víctimas de un incendio en México. Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México. Es muy probable que el Vaticano emita un comunicado con la evolución del Papa al mediodía.